Tú y yo sentimos lo mismo, pude leer en su cara Bailando en el precipicio, más cerca en cada palabra Hay poesía en perder el control Hay poesía en perder el control ¿Y tú qué tal en estos meses? Pastillas blanquirrojas para sueños leves Sucedió como siempre, porque por mucho que tú te lo nieces Sé lo que sueñas, aunque juras que me olvidas Así que elige tu mentira favorita Y llueveme, llueveme, llueveme un río Y llueveme, llueveme, llueveme un río Decir adiós no es mi fuerte Y tuve que volver aquí Siendo la vida tan breve Cuida a los que están más que a los que van Y luego vuelven El perdón es un talento Nace lento y cuesta más Cuanto más lo intento Cuanto lo siento Sé lo que sueñas, aunque juras que me olvidas Así que elige tu mentira favorita Y llueveme, llueveme, llueveme un río Y llueveme, llueveme, llueveme un río Y llueveme, llueveme un río Y llueveme, llueveme un río Yo he de un río, hay poesía en perder el conto Todos tenemos secretos Quiero que sueñas aunque juras que me olvidas Así que elige tu mentira favorita Y llueveme, llueveme, llueveme a un río Y llueveme, llueveme, llueveme a un río